hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo en esta ocasión seguimos con el repaso seguimos con la revisión de algunos de los conceptos más utilizados en el campo del trading y de las inversiones en esta oportunidad vamos a revisar una de las operaciones que más nos benefician a nosotros los accionistas y me estoy refiriendo a la recompra de acciones también conocida como la autocartera la recompra de acciones o readquisición de acciones es una operación que tiene lugar cuando una compañía que cotiza en bolsa compra sus propias acciones a los inversionistas una vez que estas acciones han sido readquiridas se consideran canceladas aunque también la compañía podría tomar la decisión de mantenerlas para ser distribuidas en el futuro ya sea como parte de la compensación de los directivos o ya sea para una ampliación de capital o para una nueva captación de fondos además de esto la recompra de acciones es una alternativa muy efectiva desde el punto de vista fiscal o impositivo para devolver dinero a los accionistas y esto lo explicaremos con más detalle a continuación una empresa que cotiza en bolsa puede recomprar sus acciones por dos motivos principales el primero de ellos es para recompensar a los accionistas creería yo que este es el objetivo más importante y el que más nos interesa a continuación también explicaremos cuáles son las ventajas impositivas o fiscales que tiene para nosotros los accionistas que una compañía decida recomprar acciones en lugar de decidirse por el pago de los dividendos y la segunda razón por la que cualquier compañía cotizada decide recomprar sus propios valores es porque estos se encuentran infravalorados y la empresa desea incrementar su demanda a través del efecto escasez y hablo del efecto escasez porque la recompra de acciones reduce el número de acciones flotantes en el mercado o reduce la cantidad de acciones que se encuentran circulando en los mercados esto puede aumentar su valor como acabo de decir a través de el efecto escasez y al mismo tiempo tiene un efecto económico muy interesante y es que aumenta los beneficios por acción este concepto y su cálculo lo explicaremos en un próximo vídeo sugiero estar muy atentos en este sentido en términos generales las compañías pueden usar sus excesos de liquidez en el pago de dividendos o también a través de la recompra de acciones también conocida como autocartera se le denomina autocartera porque la propia compañía compra sus propias acciones el pago de dividendos y el concepto de rentabilidad del dividendo ya lo vimos en un vídeo anterior el cual sugiero revisar y del cual te dejaré un link aquí abajo hoy nos enfocaremos por lo tanto en la recompra de acciones y cómo podemos utilizar este concepto para identificar valor o lo que es lo mismo para identificar oportunidades de inversión ya que la recompra de acciones es una característica de las compañías que tienen estas dos características un negocio que genera grandes flujos de liquidez y al mismo tiempo negocios que constantemente están generando más valor a los accionistas las compañías cotizadas pueden realizar las recompras de acciones ya sea de golpe es decir a través de cantidades importantes o a través de compras paulatinas y pequeñas que realizan regularmente y de manera sistemática durante periodos largos de tiempo son varias las razones por las que una empresa que cotiza en bolsa elige recomprar sus propias acciones con fondos propios y entre estas razones se incluyen las siguientes la compañía tiene confianza en que el desarrollo futuro de su negocio no necesitará de estos fondos para llevar adelante nuevas inversiones o para cubrir nuevas necesidades de gastos o de costos otra razón es que estas empresas a través de este tipo de operaciones demuestran al mercado confianza en el presente y en el futuro acerca de su impacto positivo en los nichos de mercado que atienden y acerca de que tendrán un negocio creciente y en expansión otra razón para recomprar acciones es que demuestran al mercado de que no hay mejor inversión que las acciones de esta compañía ya que como acabo de decir la autocartera es algo muy ventajoso para los accionistas al mismo tiempo como se está reduciendo el número de acciones en circulación estas compras inmediatamente solamente por una cuestión técnica de oferta y demanda incrementan los beneficios por acción de la empresa los beneficios por acción es la división entre los beneficios totales de la compañía entre la cantidad de acciones flotantes en el mercado muchas veces también las compensaciones de los altos ejecutivos y directivos se basa en el nivel de rentabilidad por acción incentivando de esta forma la autocartera aunque en estos casos no se debería tanto a la salud financiera de la compañía como a un conflicto de interés entre los directivos y la valoración y ejecución de sus paquetes de acciones las compañías tienen varias formas de efectuar recompra de acciones o de autocartera una vez este tipo de operaciones se hayan decidido llevar a cabo la primera forma es que pueden comprar directamente sus acciones en el mercado sencillamente como un operador más van comprando de golpe o van comprando de manera paulatina durante largos periodos de tiempo la segunda forma es que podrían lanzar una oferta pública de compra de sus propias acciones anunciando al público la cantidad de acciones que quieren comprar y el precio al cual las desean adquirir de esta forma le ponen un precio objetivo que generalmente está por arriba del nivel actual la tercera forma para recomprar acciones es lanzar una oferta de compra donde se anuncia la cantidad de acciones que se quiere comprar y un rango de precios de compra no se fija un precio único sino un rango de precios en estos casos los accionistas que quieren vender designan el precio al cual quieren vender y al final del proceso la empresa recopila las ofertas de venta recibidas en orden de precios y compra el número de acciones anunciadas a los que les ofrecen los precios más bajos es decir compra las acciones a las ofertas que tienen precios más bajos esta oferta se entendería como una oferta cerrada a los accionistas actuales con la decisión de recomprar sus propias acciones el precio de estos valores tendería a subir simplemente por la presión en la demanda y por el incremento contable en los beneficios por acción anteriormente mencionados los accionistas que no necesitan liquidez sencillamente no venden y pueden mantener sus acciones cuyo valor está subiendo como resultado de la subida en el precio de las acciones los accionistas que por otra parte si necesitan liquidez y que no reciben el dividendo pueden vender parte o la totalidad de sus acciones ahora que los precios son más altos producto de la autocartera en muchos países los impuestos sobre los ingresos son mucho más altos que los impuestos sobre las ganancias de capital en estos casos vender acciones como resultado de la recompra de acciones de la compañía que cotiza en bolsa resulta menos oneroso desde el punto de vista impositivo para el accionista que si recibiera los dividendos en metálico ya que la ganancia por venta de acciones es denominada como aumento de capital o como ganancias de capital es decir a los accionistas le conviene la recompra de acciones si desde el punto de vista fiscal son más onerosos los impuestos sobre ingresos que los impuestos sobre ganancias de capital muy bien espero que este vídeo haya sido de interés espero que hayan aprendido o que haya entendido un poco mejor ese concepto que es uno de los más utilizados y es uno de los más populares en bolsa nos servirá mucho para identificar oportunidades de inversión sobre todo si somos inversionistas en valor y nos gusta invertir en compañías que generan valor para los accionistas ya no sólo porque tienen fantásticos productos y tienen negocios con una posición dominante en el mercado sino porque además utilizan sus excesos de efectivo para realizar este tipo de operaciones que tanto nos benefician a los accionistas o los inversionistas ya no sólo para por la valorización de nuestras acciones sino por el beneficio fiscal que implica la recompra de acciones en lugar del pago de dividendo recuerden que tenemos una cita el próximo jueves 5 de marzo durante la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo evitar pérdidas graves en los mercados te dejo un link debajo de este vídeo con todos los detalles que lo sepas que en este momento hay una promoción de preventa pero sólo para los primeros 50 inscritos que incluye un pequeñísimo precio por participar en el seminario pero que además incluye recibir gratis el seminario como invertir en el mercado forex revisa el link y si la oferta de valor y si la oferta económica encajan y tienen sentido para ti y además sientes que con mi experiencia te puedes apalancar no lo te inscribes y nos vemos el 5 de marzo hasta pronto